Ahora, hola, buenas noches, mira, funeral de la alegría de noche y de día, mira, resulta que es que he estado viendo por internet, y he estado viendo una cosa, vestido cuadra, mira, resulta que yo estuve viendo la serie esta de verano azul, de verdad, cuando murió Shanketti, y he visto que ustedes no habéis puesto ni el catering, ni habéis puesto los taxis, porque iban todos en bicicleta, bueno, pues entonces yo, mira, resulta que yo el viernes, me vi ahí para pasar toda la noche allí con la gente de Acerino, y vamos a hacer unos 300, para no estar aprovechado este catering, pues para que nos lo mande el catering, ¿no se puede? Ah, vale, que me voy a pasar con otro. Ah, mira, hola, buenas noches, mira, que es que he estado hablando con su compañero, es que resulta que he estado viendo yo verano azul, y he visto que cuando murió Shanketti, la verdad, iban todos en bicicleta, y resulta que yo no tengo bicicleta, entonces yo me vi ahí al lado de Acerina, ¿vale? Allí a Palmone, sí, con premio, no, no, a ver, vale, venga, pero, la musiquita, es que la madre que parió, de verdad, la musiquita, encima me pone la musiquita, verano azul, hola, buenas noches, mira, resulta, mira, resulta que está hablando con su compañero, que yo no sé cuál de ellos es, uno de ellos se llamaba Taulfo, bueno, resulta que yo estaba viendo verano azul, he visto que el verano azul, cuando muere Shanketti, ustedes no habéis puesto el catering, entonces yo resulta que yo me voy a ir a pasar la noche el viernes, allí con la gente de la cena, hoy vamos a hacer unos 300 por ahí, a mí, ese catering ya que está pagada por lo menos para que nos lo manden, ¿sí? Bueno, y el taxi, mira, que el taxi tampoco lo habéis puesto, porque iban todos en bicicleta, que como yo no tengo bicicleta, pues para que me ponga ahí el taxi para que me lleve y me traiga de mi casa, ¿puede ser o no? Ah, que ahora me tiene que pasar con... Ah, bueno, vale, voy a entrar. Hola, buenas noches, mira, que está hablando con otro compañero tuyo, que resulta que yo no tengo bicicleta, que yo tengo que ir a Palmona en bicicleta, y como ustedes he visto que resulta que en el velatorio de chanquete, no me he puesto un taxi, y digo, pues mira, ya que no tengo bicicleta, porque me ponga en el taxi para que vaya el viernes a Palmona, ¿sí? A Palmona, venga, mira, ya me está ahí tocando la nariz, pero mira, que resulta que está viendo la serie de chanquete, ¿sí? El de verano azul, y resulta que cuando muere chanquete, ¿sabéis llevar barco? Claro, que sí, el barco no, quiero el barco, no. Resulta que está viendo chanquete, muere chanquete, entonces cuando muere chanquete no me he puesto el taxi, porque van todos en bicicleta, y yo resulta que digo, pues mira, ya que no tengo bicicleta, pues quiero que me pongan un taxi para ir a Palmona el viernes, y el catering que me lo pongáis el viernes allí, un poquito más o menos, unas 300 personas tirando por abajo. Ah, que me vaya con chanquete. Ah, vale. Entonces, ¿puede ser o no puede ser? Porque es que digamos, veis, es que yo no tengo bicicleta para ir a ver a la tercera chanquete, y resulta que yo, ya que esté de ponerte a ti, porque me pongáis la bicicleta, o me pongáis un taxi para ir viernes a Palmona. ¿Puede ser o no puede ser? Ah, que ya esto, vale, que algo se puede hacer, ¿no? Sí, 300 personas, más o menos, vamos a hacer. Bueno, pues venga, el bien no es, pero vale, venga que a las 10 de la noche de lo que está allí, venga, adiós, 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 adiós.